gobierno petro en el ojo del huracán por las marchas del 27 de septiembre instrumento político para las elecciones regionales la marcha por la vida convocada por el gobierno prendió las alarmas de varios entes de cara a las elecciones del 29 de octubre desde una lista con la presencia de artistas en escena hasta rumores de ofertas y beneficios como internet para quienes salgan a marchar el próximo 27 de septiembre la convocatoria hecha por el gobierno del presidente gustavo petro para apoyar las reformas y medidas de su administración ha generado polémica la preocupación es que ha suscitado esta actividad también está relacionada por su posible uso político para impulsar candidaturas de cara a las elecciones regionales del próximo 29 de octubre la primera en emitir una alerta por la procuradora general margarita cabello quien expresó su preocupación e hizo un llamado para que dichas marchas no se conviertan en plataforma de impulso para alguna candidatura electoral ya que pueden ser el escenario perfecto para que se aprovechen la actividad con fines políticos entorpeciendo la finalidad de las campañas electorales una alerta que también le hizo el ministro interior luis fernando velasco para que garantice que las marchas convocadas por el gobierno nacional cumplan con el objetivo de ser marchas y no un impulso político una situación que fue expuesta por cabello durante la comisión nacional para la coordinación y seguimiento a los procesos electorales celebrada en cali en donde estaco que varias organizaciones políticas candidatos y ciudadanos han expresado su inquietud sobre la posibilidad de que algunas marchas sean instrumentalizadas por aspirantes a cargos electorales de diferentes pronunciamientos especialmente el consejo de estado se tiene como participación en política no sólo el pedido expreso de votar por un candidato sino que debe preverse como cualquier actuación que genere en el imaginario colectivo la realización de alianzas o apoyos que rompan con equilibrio de la contienda recordó la funcionaria beneficios si van a la marcha desmentidos por el ministro del interior la marcha el 27 de septiembre también ha dado para que se generen todo tipo de informaciones que fueron desmentidas por el propio ministro del interior luis fernando velasco debido a una serie de cadenas de mensajes y audios por whatsapp asegurará que ese ministerio entregará internet a las juntas de acción comunal PAC y comunidades de veredas de cundinamarca a cambio que la población participa en la manifestación convocada por el gobierno nacional ante la situación y el llamado de la procuradora cabello al ministro del asco este tuvo que salir a negar dichos argumentos al señalar que no existe tal convocatoria por lo que no se celebrarán reuniones con los líderes de la hack para entregar los proyectos además califica los audios y las cadenas como pay news el ministerio del interior en cabeza de luis fernando velasco se permite desmentir ante la opinión pública la información que circula a través de audio de whatsapp en donde se menciona que esta cartera del gobierno entregará internet a las juntas de acción comunal PAC y comunidades de algunas veredas de cundinamarca a cambio de su participación en las movilizaciones ciudadanas del próximo 27 de septiembre informaron desde esa cartera las críticas a la marcha desde hace unos días el gobierno en cabeza del presidente gustavo petro ha hecho una amplia invitación a distintos sectores y por diferentes motivos a movilizarse el próximo 27 de septiembre una de las principales razones es presionar para que el congreso apruebe las reformas que se han presentado entre ellas la de la salud educación pensional y laboral una convocatoria que en el caso de la senadora maria fernanda cabal hizo una advertencia del peligro que representa al señalar que el petrismo se pondrá nuevamente a prueba porque sacará las calles a quienes según ellos respaldan las reformas del gobierno nacional por esto la senadora del centro democrático recomendó tenemos que prepararnos porque gustavo petro pretende incendiar el país la sociedad civil tiene que estar totalmente organizada para poder tener la información las denuncias nacionales e internacionales porque este señor gustavo petro con la ministra de agricultura jennifer mojica pretenden incendiar al país con la excusa de la reforma agraria expresó semana conoció que el miércoles pasado en un encuentro que sostuvo el jefe de estado con su bancada del pacto histórico en la casa de nariño el mensaje fue claro y contundente todos los senadores y representantes tienen que ayudar a impulsar la convocatoria y las movilizaciones ese día todos ya están promoviendo las manifestaciones desde sus regiones el director del movimiento de salvación nacional enrique gómez también se refirió al respecto y mostró su malestar con esta marcha el golpe a la democracia que tienen planeado iniciar este 27 de septiembre dará inicio a una serie de acciones que terminarán por acabar la democracia la muy maltratada democracia colombiana artistas maestros y minga indígena participarán el presidente gustavo petro ha hecho varios anuncios sobre la marcha y uno de ellos para ambientar y motivar la manifestación a favor de su gobierno fue la lista de artistas que participarán en la denominada marcha por la vida a la que convocó la semana pasada desde nueva york donde asistió para intervenir en la asamblea general de la onu en un vídeo publicado por el mandatario colombiano publicado se cuenta de x dio a conocer que los artistas que lo acompañarán son atercioporados sistema solar la 33 de pacifican power blue con plan black bank club entre otros lo que motivó más críticas en redes sociales hacia su administración y los grupos que estarán presentes la federación colombiana de educadores fecores recientemente anunció al país que el próximo 27 de septiembre llevará a cabo varias movilizaciones a partir de las nueve de la mañana en diferentes zonas centrales del territorio nacional siendo el parque nacional en bogotá el principal punto de encuentro a través de un comunicado la federación que agrupa a unos 270 mil docentes de toda colombia dio a conocer que la jornada de manifestaciones se desarrollará ese día bajo la premisa de apoyar la reforma del presidente gustavo petro las cuales han despertado todo tipo de puntos de vista en varios sectores además indica la entidad se busca garantizar el cumplimiento del plan nacional de desarrollo además la minga indígena ya se encuentra en bogotá para participar de las marchas en medio del escándalo que rodea estos movimientos luego de que el abogado daniel briseño candidato al consejo de bogotá por el centro democrático revelará los contratos de la organización nacional indígena o nick con el gobierno con una suba de los montos es de 39 mil 247 millones de pesos con qué dinero se está movilizando la minga indígena bogotá acaso los colombianos estamos pagando un evento para hacer politicaría en favor del presidente gustavo petro yo vine por mi quise a mí no me pagaron cuestionó